Goles como estos fueron parte de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Quebrada Onda 2022, que se disputaron el fin de semana en la cancha de la costura. Linda Vista cayó 1 por 6 con un global de 1 por 10 contra Castro Carazo y Quebrada Onda ganó 3 por 2 en el partido de vuelta, sumando un global de 5 goles por 2 contra los Barbosa. Con esto, Quebrada Onda y Castro Carazo sellaron el boleto a la gran final de esta Copa que regresó en este 2022. Y la mentalidad es ir a ser campeones. Sabemos que ellos tienen un gran equipo, pero nosotros sabemos lo que tenemos y vamos a ir por ese lado. Yo quiero también felicitar a la organización de este gran torneo. Andrés ha tenido un manejo excelente. Los compañeros que han estado en la junta han llevado este torneo de la mejor manera. El cierre de este campeonato comunal será el próximo domingo 27 de noviembre con el partido por el tercer lugar a las 9 de la mañana entre Linda Vista y los Barbosa y la gran final a las 12 de mediodía. Ambos compromisos en la cancha de Quebrada Onda en Daniel Flores.